Al cierre del 2023 se esperan mayores descensos en la temperatura. En la temporada invernal anterior llegamos a tener 52 frentes fríos. En esta temporada esperamos llegar a tener 56 frentes fríos. Estimamos también que la temperatura mínima durante diciembre en la Ciudad de México sea ligeramente mayor que la media histórica entre 6 y 8 grados Celsius. En la Ciudad de México se pronostica de diciembre a marzo temperaturas que oscilan entre los 4 a 8 grados al amanecer. Por ello el gobierno capitalino ha emitido una serie de recomendaciones a seguir para evitar afectaciones a la salud. Vestir varias capas de ropa, usar gorros y bufandas. Al salir, cubrir nariz y boca. Revisar que los calentadores funcionen correctamente. Apagar velas o braceros antes de dormir. Beber agua constantemente. E ingerir frutas y verduras. En el caso de los animales de compañía se recomienda reducir los baños, no cortar el pelo en exceso y mantenerlos activos al interior de casa. El apoyo a la población vulnerable se otorga a través de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social. Durante noviembre y hasta el 28 de febrero de 2024, la Cibiso entregará 200 mil cobijas, servirá 600 mil cenas calientes y entregará 25 mil kits de invierno.